Dos corazones latiendo a una panza de distancia Saben sentirse uno al otro y se escuchan, se acompañan Cada uno baila a su ritmo y los viste el mismo nido Un solo cuerpo, su casa, misma sangre los abraza Vibran la dicha, las dudas, los sueños, los miedos, las ansias, la risa Y suenan como campanas que anuncian el más grande encuentro de amor Dos corazones se eligen y se encienden, se amanecen Cómplices por un tiempito milagroso muy cortito Pronto vendrá el momento de habitar sus propias casas Y guardarán para siempre los misterios de la panza Vibran la dicha, las dudas, los sueños, los miedos, las ansias, la risa Y suenan como campanas que anuncian el más grande encuentro de amor Y suenan como campanas que anuncian el más grande encuentro de amor Y suenan como campanas que anuncian el más grande encuentro de amor Y suenan como campanas que anuncian el más grande encuentro de amor Y suenan como campanas que anuncian el más grande encuentro de amor Y suenan como campanas que anuncian el más grande encuentro de amor Y suenan como campanas que anuncian el más grande encuentro de amor Y suenan como campanas que anuncian el más grande encuentro de amor Y suenan como campanas que anuncian el más grande encuentro de amor Y suenan como campanas que anuncian el más grande encuentro de amor